¡Vamos! 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 Al Matthew! ¡Vamos ni ayer que mi alma! Sí, tú y otro veré que lo puedo vivir sin ver a otra Mi madre está bien ¡¿esté que a mí más no eso?! ¡Ahora sé siта o cosas sobre sus venas Voy a aprender, después de esta actividad Deparemos, hoy me da la escritura Ay, hombre, esto para que se ríe 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 Donde que se van a quedar, me han vuelto a ser feliz De mi vida no es igual, de mi vida me da a ti Por tu juventud en la canción, vas a ver que a la ciudad En el rectomio excepción, todo lo que me da a ti Hasta solito, por mi amor, de mi amor Y mi vida no es igual, de mi vida me da a ti De mi vida no es igual, de mi vida me da a ti Hasta solito, por mi amor, de mi amor, de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!